Gansedo, un pequeño pueblo al sur del Chaco, en el nordeste argentino. Ese pueblo atesora una historia legendaria y mítica, la de Campo del Cielo. Y vinieron los científicos y estaban comprobando que esto es un cráter de un meteorito. Pero nuestros abuelos siempre habló de la laguna y no del meteorito. Bienvenido, Sergio. Bienvenido a Tucson, chicos. Gracias. Vamos a entrar. ¡Woo! ¿Habéis visto en sus camisas? ¡Vamos, hermano! Y, por supuesto, ¿qué más sería justo por la pared? Por supuesto. Puedes saltar de este meteorito en el espacio exterior. Es un circuito de ferias que hacemos. Las ferias de Tokio en junio y en diciembre son las más importantes que tienen. Y si es una especie rara, si pienso que hay suficiente o hay más para encontrar, entonces voy a salir y intento encontrar más. Hago recompensas. Si es valiente, la gente va a buscarlo. Hay 50 dólares al kilo, 60. Hay 100 dólares al kilo. En algún lugar en la Pampa hay más de este palo de Escalo. Y si encontré, si encontré una especie como la otra otra, podría darles un millón de dólares al kilo. No. 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 No.